El Tiempo Pasa 10 recuerdos por una eternidad Te necesito, quiero verte y decirte que te extraño Cada día yo me muero si no estás Si no estás El cielo es mucho más azul en estos días Es que presiento que tú pronto volverás Y desde ese momento en mí te quedarás Te necesito, quiero verte y contarte que te amo Cada día yo me muero si no estás Te necesito, quiero verte Y contarte cuánto, cuánto te amo Cada día yo me muero si no estás Te necesito, quiero verte y decirte que te extraño Cada día yo me muero